Espacio Sonoro Espacio Sonoro Vamos a esa tierra tropical A la hermosa y bella Cuba Yo le digo mi gente Vamos con la tumba y el bongo Con el guiro, maracas y cojas A alegrar el corazón Con el guiro, maracas y cojas A alegrar el corazón A esa tierra caribeña Espacio Sonoro Yo me voy a guarachar para gozar A esa tierra caribeña mi cubita va a gozar Con el ritmo de mi tierra yo los vengo a saludar A esa tierra caribeña Yo me voy a guarachar para gozar Este ritmo tan sabroso mi negrita va a gozar Con el ritmo de mi tierra yo los vengo a saludar Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro A esa tierra caribeña mi cubita va a gozar A esa tierra caribeña mi cubita va a gozar A esa tierra caribeña yo me voy a guarachar para gozar A esa tierra caribeña mi cubita va a gozar Con el ritmo de mi tierra yo los vengo a saludar Espacio Sonoro A esa tierra caribeña mi cubita va a gozar Ac莫 Ralph